Estamos activos, estamos activos, mi gente que no se le olvide suscribirse que es lo más importante para que siempre los videos le lleguen y estén más pendientes a los videos que nosotros estaremos subiendo ahora nosotros vamos a comenzar a mostrarles el bosque, como se ve, el pantano, todo eso por ahí bueno, vámonos mi gente vamos a explorar el día de hoy mi gente vamos a recogerle una trampa que tenemos por ahí también miren qué belleza, miren cómo se ve esa laguna ahí pueden ver miren qué belleza, allí hicimos grabamos una parte ahí con el dron desde el aire ustedes van a ver qué belleza lo bonito que se ve eso ahí se mantienen siempre haciendo sonidos para la reproducción de ellas una reserva aquí muy hermosa, muy linda miren ahí mi gente, es una mata de guasuma, miren voy a comenzar a entrar para adentro del monte para aquí esto es muy bonito por aquí miren esto mi gente miren esto muy lindo por aquí yo no conocí esta área mi gente quien me trajo aquí fue Manuel ahora estamos conociendo ustedes saben, cada quien tiene su tiene su condito wow una cueva es enorme mi gente mira esta todo mira qué cueva miren ahí mi gente cuando tú ves la cueva es así es porque wow unos cangrejos respetados unos cangrejos es enorme hay unos cangrejos aquí mi gente super enorme gigante por aquí le estaremos haciendo un contenido para mostrar el tamaño de los cangrejos de aquí aquí la naturaleza es fuerte y la naturaleza es fuerte no se deja verse tan fácil no eso para mostrar la naturaleza es fuerte para explorar bien bueno esta vez no hay mucho tiempo nosotros lo que tenemos que hacer ya es recoger la trampa que tenemos puesta si porque tenemos que venir más preparados para meternos para ahí vamos a sacar la trampa y después para el próximo video nos metemos por aquí exploramos bien todo eso ahí claro vamos a mostrarle a los suscriptores más luego esta laguna aquí yo tengo mucho tiempo andando por aquí mi gente y yo no conocí esto aquí pero Manuel si había venido por aquí vamos a seguir mi gente a ver que tienen la trampa y a ponerle una cuanta más que traímos si es que ya ustedes saben mi gente continúen disfrutando del contenido del día de hoy bueno no fuimos mi gente ya empezamos ya empezamos empezamos la matanza la cacería del día de hoy vamos en búsqueda de la trampa miren por aquí dejamos una trampa ahora Manuel la va a sacar Manuel dale para allá para yo hacerte el video mirenla allá el primer joseo el primer joseo vamos a esto no, no, no no hubo nada no hubo nada ah pues vas a tener que ponerla como estaba vamos a sellar si sella la bien ahí exactamente vamos a seguir que esta no tiene pero las otras esa fue la primera ahora es que faltan vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando a seguir buscando y a poner una cuanta que tenemos aquí Manuel dale Manuel vamos allá vamos allá ahí va Manuel mi gente vamos a ver si yo si yo tengo algo aquí ahí sí hay algo sí dale para acá aquí tenemos uno sí, está bien bueno mi gente miren ahí guau, pero un tulpen ese sí, está bueno está bueno vamos a seguir vamos al otro sí ahí se otra trampa mi gente veremos a ver si conozco con suerte aquí también uh la la también este sí está bueno mi gente miren a ver si pueden lograr verlo ahí mirenlo allá abajo allá está el molusco un animalote tengo como suerte yo ahora mismo se acabó premiado y allá sí, aquí hay otro bueno mi gente miren esa ahí vamos a meterle una trampa a esa esperemos a ver si el la está ahí suerte a ver si si esta de aquí también vamos Manuel vamos Manuel mete Manuel vamos a ver si está premiado uh la la otra cosa mirenlo ahí mirenlo ahí pero Manuel no ha fallado pero yo estoy activo estoy activo activo vamos a ver bueno yo creo que ahí hay más pero yo veo para allá como una hoja miren ahí mi gente miren miren ahí mi gente miren tenemos los bueno por ahí arriba vamos la dejamos entonces la tengo para allá vamos por aquí no no ah pero sí ahí hay uno sí aquí hay uno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay sí hay algo ahí está el hombre me está saludando tiene el cacho para arriba de verdad sí miren ahí mi gente wow pero un animal bueno 4 a 0 no ha visto ponche no ha visto ponche dale aquí no ha visto ponche no hay nada no no hay nadie ok ya pues entonces yo creo que se acabaron Manuel sí se acabaron vamos ahora vamos a poner ok y 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 miren ahí miren miren ahí miren ahí buen cangrejo, buena palanca muy buen ejemplo vamos a seguir mostrándole seguir mostrándole miren pero grande miren ahí pero grande, de buen tamaño muestra el caparazón otra palanca bueno bueno, bueno, bueno vamos, sigue sacando para que la gente siga viendo para que sigan viendo como dice Giancarlo cuidado con lo de aquí viene el otro mi gente él quiere irse pero nosotros no lo dejaré miren ahí miren ahí miren para ahí mi gente ya van 4 aparte de lo que tenemos en el saco teníamos cuánto en el saco 5 5 ok pues ya van 9, qué bien algo así sí ahí hay otro ahí hay otro miren ahí mi gente bonito, bonito que están esto no hay que disque miren ahí miren qué qué chulería miren ahí ese Manuel ese Manuel que está en eso eso no hay que disque es a ti estoy corriendo con suerte he sacado 4 y las 4 tenían gracias papá Dios bueno entonces qué vamos a hacer qué vamos a hacer vamos a seguir poniendo ahora vamos a poner en el área con la suerte está bien está bien con Dios por delante con suerte sacando cangrejos miren qué ejemplar muy bueno ese cangrejo muy buen tamaño tiene sí está grande está súper grande vamos a ver los otros no cogimos no cogimos ni que mucho así mi gente pero gracias a Dios cogimos algo miren qué animal miren eso mi gente no hay mucho demasiado pero están de buen tamaño ya dejamos las otras trampas para mañana bien temprano venirlas a recoger bueno mi gente eso fue todo por el día de hoy eh recuerden no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones así es que ya ustedes saben mi gente hasta el siguiente video y hasta la próxima p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.